Para todos ellos, con especial cariño, es la decisión que ojalá tenga como corolario esta copa con el nombre de Chile inscrito ahí. Esperamos, y eso sea el final de esta jornada de trabajo de la área deportiva de Televisión Nacional de Chile. Dentro de un instante, volvemos con la asortación de los equipos. Vamos con los estudios centrales. Vamos con las alineaciones. Dirigido por Luis Santibáñez, el 1, Mario Ben, el 10, Mario Galindo, el 8, René Valenzuela, en las pantallas Ben. El 16, Elías Figueroa, el capitán, el 11, Enzo Escobar, el 17, Carlos Rivas, que acabamos de apreciar en pantalla. El 13, Rodolfo Dubós, el 24, Manuel Rojas. No juega Yáñez, negativo, no juega. El 21, Carlos Caselli, el 22, Oscar Fabián y el 26, Leonardo Vélez, Roberto Fernández, es el arquero paraguay, salió en pantalla con el número 12. El número 6, Juan Espínola, el 21, Roberto Paredes, el 4, Flaminio Sosa, el 7, Juan Bautista Torales. El 10, Aldo Florentín, el 11, Carlos Quise, el 8, Julio César Romero. El 22, Amado Pérez, enfermo y sassi, tiene papelas, no puede jugar. El 14, Mircía de Morel, el 17, Osvaldo Aquino, castigado, Roberto Morel, Eugenio Morel, perdón, tampoco puede jugar. Capitán de Chile, Elías Figueroa, Capitán de Paraguay, Aldo Florentín, partido por comenzar. Listo el referí, listos los otros, listo Pedro Carcuro. Ninguno de los dos equipos cambió de uniforme, es decir, ambos cuadros mantienen la vestimenta tradicional sobre el sector izquierdo de su pantalla. Señora, señor, ataca el equipo de Chile en este primer periodo, el árbitro espuelo del Brasil. Úbica Manuel Rojas, eventual puntero, marca de paredes, marca de pieza con falta. Fabiani de arranque, Fabiani, el arquero Fernández. Excelente toda la maniobra de Chile, en pantalla el 22, Oscar Fabiani. La carga de Morel, acompaña a Quino. Aparece destapado, Mauro Pérez. La marca, el chute, excelente, el escobar en la primera ligada profunda de los paraguayos. Casi que ha semado Pérez en pantalla. Apareció sorpresivamente el puntero derecho, y cuando enganchaba para tirar el cierre futbolístico. Vean el banderín del córner, Descobar salva difícil situación. Aliento para Paraguay. Arriba Morel. Destapado Florentín. Salva en la raya, un hombre de Chile que era para aparecer. Manuel Rojas. Salvó un hombre en la raya. Vale, suena, pareciera. Manuel Rojas, Sergio Linsu, lo confirmamos. Manuel Rojas, sí. Manuel Rojas salvó en la raya el remate de Florentín. El pelotazo de Amado Pérez en busca de Julio César Romero. Arriba Quino. Otra para Romero, cuidado. La marca de Figueroa, siempre Romero. El arquero López, excelente, el remate de Romerito. Y después, los golpeanos ven, alto Florentín. Ahí en pantalla está Julio César Romero. Florentín le golpeó al arquero Chilenso. Cuando tiró Romero muy bien, la pelota está resbaladita porque ha llovido acá en Buenos Aires. Igual piso el hombre en pantalla, contuvo brillantemente. Le bailó la pelota en las manos. Creyó que podría que pase. Y arremetió duramente contra él, cometiendo infracción. Buena situación ofensiva de Paraguay. Dominio de Paraguay. Espino la busca Florentín. Por allá está Romero. Atención con Romero. Casi, casi, Paraguay. De nuevo la zurda de Espino. Tocó Romero. Va a jugar paredes en tiro libre. Acá hay una gran colonia paraguaya, pero hay más chilenos que paraguayos en este momento en Belestar Fil. Galindo pierde frente a Romero. La marca de Valenzuela. Arriba la incidencia de Morel. Amado Pérez. Se salvó otra vez, Chile. Providencialmente pienso que le dio Escobar. Y esto no permitió que Amado Pérez le diera bien a la pelota. Cuando corría todo el balón para que lo tomara limpiacito Amado Pérez. Justo metió el zapato Escobar. Le dio, le quitó la oportunidad a Pérez. Le dio el esfuerzo a Pérez. Y desde encima. Buena la pelota. El número 22. Amado Pérez juega por Sol de América de Asunción. Es buenísimo el frontero derecho. Arriba Vincida de Morel. Vincida de Morel. Salgo Ben. Ha tenido suerte. Chile Vincida de Morel en dos oportunidades. El segundo instante estuvo estupendo para rehacerse el arquero Ben. Otra vez Rojas. Proyección ofensiva de Galindo. Ahí va Galindo. Se cayó Claudino Sosa. Aparece Galindo. Pero de golpe perdió Galindo. La llegada más clara. La única de Chile clara. Mario Galindo en pantalla. Aprovechó que se cayó Torales cuando parecía que la pelota era de Torales. Se fue solo Galindo. Tiró de derecha y rozó el vertical. Pareció gol. Vencido Fernández. Finalmente llegó Chile. Por la izquierda va a Ento Escobar. Descuelga de Escobar. Llega. Hay marca de Amado Pérez. El centro de Escobar. Ahí aparece Manuel Rojas. Carlos Rivas en definitiva. Un buen tiro. Un buen voleo bajo de Rivas antes que la pelota llegara al piso. Desde bien abajo le dio ante ese centro de Escobar. Buen ataque de Chile. Descuelga del lateral. El centro preciso. Buen voleo. Muy recto. Sólida barrera. Frente a Omen. Está Florentín. Está Julio César Romero. Atención. Julio César Romero. Una etapa tremenda de Mario Benz. El gasto se lució. Estupendo estuvo. Romero se quedó con el gol en la garganta. Y después de esto concluye el primer tiempo. Y los aplausos. La ovación para Mario Benz. Que estuvo realmente notable. Primer tiempo concluido. Chile cero. Paraguay cero. En fin. Algún detalle de tipo técnico. Para que no haya ningún tipo de problema. César Coelho todo lo controla. Y se ha iniciado. El segundo tiempo. Nincia de Morel. Julio César Romero. La marca de Galindo. Con falta indica el árbitro señor Coelho. No me pareció. Tocó la pelota. Tocó la pelota. Cerredó la pierna. Nincia de Morel. Otro tiro peligroso. Hay hombres que le dan con mucha fuerza la pelota en Paraguay. En unos 30 metros. En diagonal. Sector izquierdo de la vanguardia. Para el cuadro paraguayo. Este tiro libre con Aquino. Con el puntero zurdo. Osvaldo Aquino. Que ha jugado de volante directamente hoy. Por ahí está Florentín. Nincia de Morel. Arriba Florentín. Arriba Morel. Elías Fiquerua. Romero. Salva Ben. Nincia de Morel. Y salva Ben. Le dio chilena de Figueroa. La chilena era necesaria porque estaba muy incómodo. Estaba mirando su propio arco. Pero le dio muy mal porque le dio hacia arriba. Y la pelota cayó en el área chica. Y nadie atinaba en meter la punta. Uno para empujarla adentro y otro para despejarla. Paraguay está ganando en la tribuna ahora. Carlos Caselli. Flaminio Sosa. Cacelli. Cacelli. Flaminio Sosa. No está en la raya. Al parque fue. Este que está en pantalla. Espílula Torales. Torales tenemos entendido que salvó. El centro de Manuel Rojas. Saque de mesa para el cuadro paraguayo. Buena marca de Escobar. Ahí va Belli. Gran maniobra de Belli. Se limpió con trombos. Profundo Belli. Ahí va Leonardo Belli. Por el centro de Yañez. Por el centro de Cacelli. Hubo una mano. Pero nada funcionó el árbitro fue. Hubo una mano. Pero no funcionó el señor juez. Enzo Escobar para Chile. Por este lado carga Chile. Ha ido bien un par de oportunidades. La marca de Amado Pérez para Enzo Escobar. Que ha jugado una barbaridad. El flotoso de Escobar. Arriba el pato de Yañez. Ganador Torales. Paredes. Otra vez Escobar. Otro centro. Arriba Yañez. Y es el cabrón de Fernández. Al pez. El pez. El pez. El pez. El pez. El pez. Y es el pez. Y es el pez. Y es el pez. Llegamos que extraordinaria toda la incursión de Escobar. En dos ocasiones. Lindos centros para Jucuidado. Y finalmente el cabezazo del Quilletano. Impecable. A un ángulo imposible. Allá llegó el hombre en pantalla. El gato Fernández. Por eso lo dice el gato. Y llegó y descolgó esa pelota. De lo que en fútbol se llama el rincón de las ánimas. Queda un minuto. Solo un minuto. Este es Riva. Pato Yañez con Galindo. Otra vez Riva. Cambio de frente. Enzo Escobar. La presión de un hombre. De Julio César Romero con falta. Fue a Escobar. Valenzuela. Faltan 30 segundos. Este es Mario Galindo. Habrá tiempo suplementario al parecer. Flaminio Sosa. Manos de Patricio Yañez. El reloj. Enemigo de Chile en estos instantes. Amigo del Paraguay. Porque el cuadro paraguayo se refugia en la opción de la paridad para alcanzar la Copa América. El señor César Puelo, justo en el minuto 45, indica que ha concluido el partido en tiempo reglamentario. Y ahí conversa el profesor Orliem al margen de la cámara con... Estáis que seguramente ingresará en el equipo chileno. Chile 0, Paraguay 0. Tiempo reglamentario cumplido. El partido va a comenzar en cualquier momento en estos 30 minutos de alarme. Se fue la bolita. 0 a 0 Chile y Paraguay para media hora que obliga a la Chile a ganar. El empate le sirve a los paraguayos. Profundo para Beri, bien habilitado. Al frente paredes. Ahí está Caceli. Caceli. No, le pudo dar bien con zurda en el minuto 5 del primer tiempo de Alari. Arriba Morel con Figueroa. ¡Gana Romero! Y Orsted estuvo notable a pesar de que todo estaba a un lado. ¿Quién le hace un gol a los ven? Maravilloso el arquero. Hubo un empujón contra Elías. Se demoró en cobrar Coelho. O nos demoramos en escuchar el pitazo nosotros. Lo cierto es que todo estaba viciado. Bueno, faltan 10 segundos para que concluya el primer tiempo. Se busca la salida con Galindo. Terminó. Exacto, exacto el cronómetro del señor César Coelho. Ahora no hay descanso. Los rivales deben cambiar de lado de forma inmediata para proseguir la brega en el segundo lapso. En ese arco sobre el que va a atacar ahora, Chile tuvo las mejores oportunidades en el segundo tiempo. Esperamos que ahora se concreten en este último cuarto de hora de angustia acá en Vélez Ártir. El señor Coelho dice que ha concluido. Perdón, que se ha iniciado el último periodo suplementario. Aparece el Pato Yáñez, se la juega Fernández. Qué carga profunda de Chile. Juega Rivas en definitiva. Arriba Valenzuela, arriba Figueroa. Ahí saque de costado favorable a Chile. Por allá corre Belli con las últimas fuerzas. Con lo que le va quedando. También Escobar. Liderosa entrega de los muchachos chilenos. Arriba Figueroa. Ahí está Caceli. Y ya Carlos Humberto Caceli. Julio César Romero. Otra para Torres. Romero, gran maniobra. Al frente Valenzuela. Romero. Ahí saque de esta favorable a Chile. Qué gran jugador es Romerito. Romero le gana a Galindo. Asfalto de arriba. Raspicola y de ventaja el árbitro, señor. Coelho. Delante de él pareciera que lo asustió. Lo agrede y no interviene Coelho. Va furioso contra Rivas. Romero. Y hace dista, agorda Coelho. Va a jugar Torres. Romero. Rivas. Ahí saque de meta favorable a Chile. El tiempo se va. Se está cumpliendo. Faltan 10 segundos en nuestro crómetro para que esto concluya. Coelho se ubica en el centro del terreno. Fue a Galindo. Arriba Fuentino. Claro. No hay tiempo a ganar. Paraguay es campeón de América porque luego de 120 minutos. Es una lucha realmente vibrante. Canberra Sorkin. Han empatado. 0-0. Silipe.